Y... Si... ¿Qué? Pero esto no puede ser ¡Oh por Dios! Esto tengo que grabarlo ¡Oh por Dios! Esto tengo que grabarlo, si o si Muy buenas que hay people Bueno, estamos aquí en MonsterLegend Y hoy es uno de esos días que no suele Haber a lo largo del año Uno de esos días en los que Bueno, vamos, yo me equivoco mucho En los videos, suelo decirlo Bueno, no tanto como otros Pero suelo equivocarme, obviamente Todos somos humanos y nos equivocamos Pero hoy es uno de esos días en los que me tengo que Retractar, y ustedes saben que yo me retracto No tengo problemas, si yo digo algo que está mal No, o sea, uno es consciente que Hay muchas personas viendo Y... Muchas personas expectantes, ¿no? De lo que uno puede llegar a decir Y uno por ahí tiene que tener ese mínimo De responsabilidad a la hora de decir algo Sobre un juego, ¿no? Eh... A mí no me problema No se me cae ningún copete por retractarme Ni nada, pero Pero, sí cuando es con Social Point Porque ustedes saben que yo con Social Point tengo Una rivalidad, ¿no? O sea, no es en realidad con Social Point Me parece muy injusto Como maneja Social Point Monster Legend Porque yo he jugado varios juegos de Social Point Y en otros juegos no se maneja como en este juego Por ejemplo Por ejemplo, con League of Dragon Cuando tú encontrabas un bug o algo Y lo informabas, ¿no? Te agradecían O sea, te agradecían En las notas del parche Gracias a este jugador por encontrar este bug Y te daban gemas Por ayudar al desarrollo del juego Algo que aquí no ocurre Luego, cuando el juego quitaba cosas O hacía cambios Te daban gemas, ¿no? En compensación Eso aquí no ocurre Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Recuerden que subí un video diciendo Que Social Point me había estafado Que sí, que me había estafado, ¿no? O sea, como pueden ver Aquí tenemos en la Torre de Nidal Dos hirondelador con una estrella Y aquí, que son los del reto de 72 horas Para los que no estén a raya O estén viendo este video fuera De lo que vendría a ser el rango horario, ¿no? O la línea temporal de cuando yo lo voy subiendo En el reto de 72 horas Daban hirondelador al 105 O sea, de una estrella Yo me di las tres vueltas O sea, que me llevé tres Como pueden ver, mi tercer hirondelador No tiene estrellas En el video se muestra Como tenía tres con una estrella Y luego, no Tengo dos y uno Uno normal Bueno, entonces, ¿qué hice? Escribí varias veces al soporte ¿No? Como lo había... Bueno, varias veces, dos Escribí dos veces al soporte Una en inglés y una en español No sabría decirle Cuál me respondieron Porque me mandaron dos mails iguales, ¿no? Que vendría a ser la autorrespuesta Diciéndome que iban a pasar al reclamo Al área correspondiente Resulta que No sé a cuál de los dos me respondieron Más rápido Como para poder decirles Igual yo les recomiendo Que cuando escriban al soporte Escriban en español Todo lo que quieren Lo copien Lo pasen por el traductor Y como que le hagan, ¿no? Como que manden una versión en español Una versión en inglés ¿Por qué? Porque ellos sí entienden español Y ellos sí saben usar el traductor Entonces, por casualidad Si ustedes lo mandan de lleno en inglés Puede que el traductor Lo entienda mal O sea, a veces el traductor Como que traduce lo que se le canta, ¿no? Entonces, de pronto Porque no usamos las mismas expresiones Entonces, de pronto Al ellos tener La versión en inglés Y la versión en español Pueden entenderte mejor, ¿no? Entonces, cuestión Para los que sepan Para los que no sepan Para escribir al soporte Tú tienes que tocar aquí la ruedita Perdón, perdón Toqué el botón El innombrable botón Para escribir al soporte Tienen que tocar la ruedita Que justo está en el botón Donde tengo el botón invisible Va a estar difícil Pero a ver Ahí No se cortó Perfecto Tienen que tocar la ruedita Y como pueden ver Aquí salen todas las opciones, ¿no? Y tal Le dan aquí a donde dice soporte Es que hay gente que no sabe, ¿no? Le das a donde dice soporte Y para iniciar una conversación Tienes que tocar ahí arriba Donde está el mensajito, ¿no? Tú puedes buscar aquí Eh... Lo que vendría a ser Creo que esto se llama FAC ¿Me parece? ¿Qué? FAC Pero me parece que se llama FAC O algo así Es como un sistema de autorrespuesta, ¿no? Me acuerdo bien como se llama Bueno, la cuestión De que ustedes Bueno, la lupita pueden buscar Le dan aquí, ¿no? Y ahí, bueno Justamente yo tengo esta conversación Pero si no le sale Para hacer una conversación nueva Entonces, como pueden ver Como pueden ver Hola, buenas noches Lo escribí yo, ¿no? Hola, buenas noches Escribo para comentar Bueno, acá se nota que me han respondido el español, ¿no? El inglés, ¿no? Eh... Que he dado tres vueltas en el reto de 62 horas de León de León Me lo haré llevar tres monstruos subidos de rango Y hoy cuando lo voy a eclosionar Resulta que tengo dos con una estrella Y uno sin estrella Adjunto una foto y espero una solución Lo antes posible Los dejaré ahí sin eclosionar hasta que me solucionen este problema Ya muchas gracias Con respeto, ¿no? O sea, sin barrear, sin nada Siempre que ustedes vayan de buena forma Es posible que consigan una respuesta de buena forma, ¿no? Eh... Entonces... Eh... ¿Qué les iba a decir? Bueno... Ah, ya adjunté la foto Ahí donde está el archivito Pueden adjuntar una foto Adjunté una foto de... De... De los dos y donde... O sea, de que tenía dos con... Con una estrella Y uno sin estrella Entonces acá, bueno, me ponen que... Bueno, esta es obviamente la respuesta automática Vamos a pasar directamente de ella Eh... Dicen que... Bueno, ponen el horario y todo No, no tiene mucha ciencia, la verdad Aquí es donde viene la... La respuesta... Eh... Buena, ¿no? La respuesta buena Porque como pueden ver esta es una respuesta Enviada por Monster Legend Mobile Support O sea que es una respuesta totalmente automatizada En cambio esta otra está enviada por Richard Jackson Que Richard Jackson es el que maneja todo este tema De lo que vendría a ser el área de... De errores del juego, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por aquí, no? Eh... Señorito Richard nos pone Hola, eh... Maestro de monstruos, ¿no? Nos pone... Bueno, es que van a tener que saber disculpar mi súper inglés de Harvard, ¿no? Eh... Yo aprendí inglés jugando videojuegos, o sea que es bastante malo Pero me doy una idea y entiendo bastante bien Siempre y cuando esté escrito entiendo bastante bien Porque donde hay una palabra que no entiendo Voy y la paso por el traductor Entonces, dice... Eh... Gracias por contactar con nosotros, ¿no? Eh... Porque ya está Y dice, ¿no? Eh... Veo de... Que... O sea... O veo... Sí, sí... Puedo ver que... Que le preocupa no recibir el monstruo, eh... De... O sea, el monstruo subido de rango Del último evento de 72 horas Eh... Dice... Eh... Según el evento... O sea, según cómo está diseñado el evento Eh... Un jugador de nivel entre 51 y 99 Que eso está bueno porque ahora ya sabemos el rango, ¿no? ¿No? Que antes estaba muy especulado el rango Que no se sabían Ahora ya saben que de 51 para abajo Ninguna estrella Entre 51 y 99 Una estrella Y de 99 para arriba Dos estrellas ¿No? Bueno, tenemos hasta ahí Eh... Un jugador de entre 51 y 99 Debe recibir al menos un monstruo Que en este caso sería Irón de León Con una estrella, ¿no? O de una estrella Abajo nos dice Como has completado las... Atentos a esto, eh... Que yo quedé, pero totalmente frivado Como has completado eh... Las tres rondas del evento O sea, como di tres vueltas Dice... Lo que deberías recibir Son dos monstruos de una estrella, ¿no? Y uno de dos estrellas O sea, en realidad Me estarían dando uno de dos estrellas Eh... Como... Eh... Como por... Por premio extra Por haber dado las tres vueltas Esto es algo que... Vamos, déjenme en los comentarios Si a alguien... Le pasó Si a alguien dio las tres vueltas Y... Y el monstruo se le... Se le movió O sea, yo cuando tuve el error Y lo posteé en Facebook En... En lo que vendría a ser la monstruo del community Muchos me dijeron Menos mal que yo los eclosioné Los tres del tirón Pues está jodido Si esto es así, está jodido Porque yo cuando los eclosioné Cuando me los dieron Si me los dieron con dos... Con un... Con una estrella Y no sabía decirle En qué momento se cambió Porque yo me di cuenta Como dos días después Eh... Tal vez y todo Como que tarda O tienes que esperar a que termine el reto Para que el juego detecte que diste las tres vueltas Y te transforme el huevo Lo que dice este chabón Eh... Vamos, si hay alguien que sepa inglés mejor que yo Pues me dice Pero hasta donde yo entiendo Mi poder de entendimiento Y lo que yo entiendo Me tienen que... O sea, me dan eso Un... Dos de la recompensa O sea, dos monstruos con una estrella Y uno con dos estrellas Por haber dado las tres vueltas, ¿no? Entonces Eh... No sabría decirle Si esto pasa con... Con... Lo que vendría a ser Frostbite Porque no me dijo nada Capaz y todo esto sucede igual con Frostbite Y el tercer Frostbite es con una estrella Vamos a ver, Dios Como yo no llegué al tercer Frostbite No sabría decirle Eh... Bueno, dice Eh... Y uno de dos estrellas Dice Dice Lamentablemente Bueno, no dice Para hacerlo sonar un poco menos robótico Eh... Dice como Lamentablemente Eh... No tengo O no tenemos La opción Para proporcionarle A los jugadores Un monstruo subido de rango Manualmente O sea, que ellos Si él quiere Como meter en mi cuenta Un monstruo subido de rango No puede Cosa que me parece muy extraño Porque Como te meten los otros Si no ¿No? Pero bueno Capaz que son sectores diferentes No sabría decirlo La verdad no sabría decirlo Eh... Eh... Bueno, eso Dice Por lo tanto Eh... Me he tomado Bueno, bueno En realidad sería como Como... Sí, como No como me he tomado el atrevimiento Pero sino como que él decidió Por su cuenta Por así decirlo Eh... Agregarme Doscientas setenta células De hirón de león Que me van a ayudar A poder subir El hirón de león Rango uno Que me dieron A rango tres Perdón A rango dos O sea, que con esas O sea, él me dio Las doscientas setenta células Que es lo que me costaría a mí Subir Eh... El hirón de león Que me dieron Que no tiene estrella A dos estrellas ¿No? Y abajo Adjunta muy amablemente Me pone Espero que esto resuelva tu problema Si necesitas aún más ayuda No dudes en contactarnos Estaremos encantados De poder ayudarte Y ahora yo digo ¿No? O sea, tenemos Bueno, vamos a salir de acá Vamos a salir de acá Ya leímos todo el mail Y toda la bola Eh... Y vamos a ver que en efecto Como les mostré recién Yo tenía los dos monstruos ahí Y si yo me vengo aquí Los tres, perdón Los tres monstruos Y si yo me vengo aquí Ven que tengo doscientas setenta y cuatro células Pues yo tenía cuatro Doscientas setenta y cuatro células De hirón de león Entonces yo me pregunto ahora O sea, esto es como un obsequio En realidad, ¿no? Porque si tú te pones A pensar Eh... Claro, o sea Es que depende del punto de vista Que lo mires Porque si él me hubiese sacado El huevo sin rango Y me hubiese dado Un monstruo Rango dos ¿No? Me hubiese dado Únicamente el monstruo De rango dos Entonces Él ahora me dio Porque en realidad No me dio lo que vale Un monstruo de rango dos Sino que me dio Lo que me falta a mí Para subir al rango dos El monstruo que me dieron Entonces Es como si yo Me hubiese sacado Cuatro hirón de león Si nos ponemos a pensar O incluso más Porque si le quitamos Las estrellas Porque ustedes Saben que cuando nosotros Eh... Licuamos Por eso yo les digo Licuar Cuando licuamos un monstruo Que está al rango 105 No nos da 200 células 100 de cada uno Sino que nos da 160 Entonces Si nosotros Quitamos Eh... El tema de De qué voy a subir O no de rango Yo me llevé Un hirón de león Al 105 Otro hirón de león Al 105 Vamos dos El tercero Al 100 Vamos tres Vamos a contar El número neto De monstruos El tercero A 100 ¿No? Me... Y este sujeto Me dio 270 células Que si yo consigo 30 más Tengo tres hirón de león Al 100 Porque tranquilamente Puedo usarlos Para... Para... Lo que se me encanta el nabo Para hacer oro No sé Eh... O sea que en total Teniendo en cuenta este error Me saqué casi seis hirón de león Es increíble O sea Y no veas Si los quiero romper Porque si los quiero romper Ponele que no me interesa Hirón de león Y necesito monstruos Para que generen oro Los dos hirón de león Al 105 Los rompo Me dan 160 células Por cada uno Y me creo Tres hirón de león O sea que Si yo quiero solamente O sea Si nos ponemos a sacar La cuenta neta De legendarios Me llevé Siete legendarios Iguales Más Los dos frostbites Son siete Ocho y nueve Más Los... Eh... Si no me equivoco Bueno, casi tres blobs Pero bueno Dos blobs Eh... Jamás pensé que me iban a solucionar El problema Jamás pensé que Socialpoint Tan rápido Encima Iba a solucionar El problema Fue como Muy extraño Eh... Socialpoint está muy extraño Está muy extraño Algo está pasando Me parece que Como que se dieron cuenta Yo no sé si las críticas De tantos youtubers O que carajo Hicieron que se den cuenta Que estaban manejando Muy mal el juego Ahora hay notas del parche Ahora hay notas del parche Antes no había notas del parche Antes vos tenías que Deducir Que era lo que había pasado Antes tenías que Eh... Las cosas cambiaban Y tú No te enterabas Ni tu madre O sea para enterarte Tenías que ver Eh... Por ejemplo Canales de Youtube De gente que se enteró Que se dio cuenta Y lo publica Para que vos lo sepas Ahora hay notas del parche Que... Que... Que todos los putos juegos Tienen notas del parche No sé por qué Eh... O sea Monster Legend no tenía Pero bueno La verdad Esto es lo que me pasó a mí Es mi experiencia Me parece Súper Súper Extraño Eh... De hecho debería Debería verme unos vídeos Antes de que eso termine Eh... Me parece súper extraño La verdad Y me voy Considerablemente contento Porque con O sea Casi me faltarían Creo que 100 células O sea Otro hirondereor O 120 células Por ahí aproximadamente Para subirlo al 120 O sea Es como Que carajos Al 120 O sea Muy muy bueno Así que Nada Eso Quería compartirlos con ustedes Quería retractarme Sacarme el sombrero Ante Social Point Que en el vídeo anterior Dije que siempre me estafaban Y nunca me daban ninguna Compensación ni nada Pues acá está Toma en toda tu puta cara O sea Es más Bueno No me ha... Me encantaría Lo que voy a hacer ahora Es escribir Para decir que no puedo ver vídeos Obviamente ellos te responden Que no es por culpa de ellos Pero bueno Tal vez si todo Me den un cofre épico O sea Todo el puto mundo Sacando cofres épicos Menos yo O sea Estaría genial Que se hacía el punto de indica Bueno Te damos un cofre épico Ya como que me voy malcriando El juego te regala algo Y ya te malcriás Pero bueno Nada Eso Quería comentarles Este temita con ustedes Y decirles que bueno No sé todavía qué hacer Contento de ir donde leor Díganme que De repente tengo muchos Díganme que harían ustedes Aquí en los comentarios Si quieren Si lo subirían al 120 Es un excelente atacante No es malo Ojo Es muy bueno Para usar en combinación Con Nijan Pet ¿No? Ya saben que Nijan Pet Pone O sea Nijan Pet O sea El combito sería Tirar con Nijan Pet La Lo que sería la El Ay Dios Estoy mal La La posición grupal ¿No? No te atacarían Luego tirás El que da sombras debilitantes ¿No? Y luego Con el individual Este Con el grupal de oscuridad Que tiene Que es de 45 Que tiene Irón de Leor Le partís literalmente La madre ¿No? Obviamente Me salió un paso ¿No? Porque obviamente El Irón de Leor Atacaría Con Nijan Pet Tirás Lo que vendría a ser El grupal De posición Luego iría Irón de Leor Se tira lo que sería El doble daño Y la precisión Luego va Nijan Pet Todo esto tranquilo Porque los enemigos Están poseídos Se van a atacar entre ellos Luego tirás Las sombras debilitantes Con Con Nijan Pet Y luego cuando le vuelva A tocar a Irón de Leor Cualquier enemigo Que pueda estar ahí Va a estar literalmente Muerto Porque Irón de Leor Va a tener precisión Doble daño Un grupal de 45 Que encima va a ser De efecto fuerte Contra enemigo ¿No? O sea que Bastante bien Así que bueno Ya vale Poco más que decirles Este ha sido el video La verdad que quedé Totalmente loco Totalmente desorientado No como que Que carajo Cuando lo leí Dije No no puede ser Vine corriendo O sea Bueno porque esto Me llegó también al mail Yo lo vi desde el mail Vine corriendo Y dije No 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 me la creo No me la creo Fui a ver las células Estaban ahí Y dije Lo primero que dije Fue mierda Me quitaron el huevo Nivel 100 Era bien codicioso Voy al huevo Nivel 100 Estaba ahí Fue como que Que carajo No no me la creo No me la creo Fue algo Increíble No porque miren Si nosotros vamos aquí Y vamos a Extraer Yo creo que no tengo Ningún legendario Al 110 Me parece Vamos a ver Me parece que no Que pueda extraer No Así que no me acuerdo Pero por este Nos dan 380 Así que nos deben dar Menos por el Por el otro La verdad que Quedé loco Sinceramente Quedé loco Así que bueno Nada Si tienen algún problema No duden en contestar El soporte Que ya no es como antes O al menos No en mi caso Y no en este caso De que se pasaban por el huevo Tu problema Ahora evidentemente Están intentando Ser incluso más Incluso más amables Porque Fue como Si necesitas más ayuda No dudes En contactarnos Estaremos encantados De ayudarte Eso es como genial Y lo mejor Es que firme una persona Ponele que sea Un mensaje automatizado Que no creo Porque está bastante Humanamente redactado Por lo menos Firma una persona Y sabes que no es una puta máquina O sea está genial Poder hablar con alguien Una persona Que te responda O sea porque Hasta antes ¿No? SocialPod Siempre te respondió Una puta máquina Y era una mierda Porque no podías explicarle Bien lo que te pasaba Así que yo creo Que está bastante bien Sigo eufórico por esto Como que Ay Dios Tengo muchas células De Elon DeLeon Y no sé qué hacer Así que bueno Chavales Esta ha sido Mi experiencia Del día de hoy Me retracto totalmente Del video que puse ayer Diciendo que SocialPod Estaba cada vez en la mierda Y que quería Que yo deje de jugar Porque claramente No voy a dejar de jugar Porque ahora están hablando O están escuchando hablar Alguien que tiene Muchas células De Elon DeLeon No sé qué voy a hacer Con el celular De momento yo creo Que lo voy a crear Porque como pueden ver Mi sector de oscuridad Si bien tiene monstruos Podría tener más Y me gustaría tener Muchísimo oro Para el siguiente reto ¿No? Para poder Ya saben Como Seguir sacando monstruos ¿No? Y que salga mal Y que me sigan regalando cosas De la puta mierda ¿No? Genial Genial Así que bueno Chavales Poco más que decirles Espero que el video Les haya gustado Que les haya disipado Algunas dudas Ahora ya sabemos Esto del rango De niveles Y sabemos Esta función Que no te mencionan En ningún lado Que se supone Según lo que dice Este sujeto Que si tú das Las tres vueltas Te tienen que dar Dos monstruos Con una estrella O sea Y me imagino yo Me imagino yo Que si eres de nivel Más alto Y tienes monstruos De dos estrellas Imagínense Si te da O sea Si te da Dos Dando las tres vueltas Dos monstruos De dos estrellas Y uno con tres estrellas Sería Una pasada O sea Madre mía Si hay alguien Que logró hacer eso Que me lo deje acá En los comentarios Porque eso ya es mucho O sea De repente Los retos de 62 horas Están extremadamente OP Es como que Vos decís la puta Que lo No puedo decir eso No puedo decir Malas palabras La fruta Que lo parió O sea Extremadamente bueno No hay razón Para que se quejen Los de nivel bajo Que tienen súper Súper fácil Los retos de 72 horas Madre mía Quede loco Quede loco ¡Suscríbete al canal! Legacy